El sábado 27 de agosto hacemos una cena donde se conmemora lo que es Santa Rosa de Lima. Bueno, no sé, te pasó de tallar. Sí, ya están las tarjetas a la venta, el menú que vamos a tener allí. El menú es tallarines caseros, después tenemos el pollo a la parrilla y postre helado, sin bebidas. Y la animación del Grupo Merlín. Como siempre. Como siempre, como varios años ya. ¿El lugar va a ser en dónde? En el Salón 43, de acá de Lucio. Ese es el sábado, luego, 27 de agosto. Las tarjetas ya están a la venta, ¿se pueden conseguir? ¿Valor de las mismas? Sí, el valor de las tarjetas, 200 pesos. En este momento las menores, se me fue de la cabeza. ¿Mayores de 200? Mayores de 200, te puedo buscar. Dale. Después tenemos las mini, 30 pesos. Hay distintos precios. Sí, 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 sí. Así que bueno, esperamos. Digo, ya se pueden conseguir las tarjetas, se contacta con ustedes. Sí, hay varios teléfonos, tenemos los programas. Está el mío, te doy mi número, 491079. 491045. Y bueno, hay otro más que en este momento no lo recuerdo. Decíamos, lo que tiene que ver, bueno, con comuniones, también se van a llevar adelante. Sí, el día, eso es para el día 30 de agosto, que va a ser la procesión, creo, como todos los años. La continuación, la misa, donde están las primeras comuniones. Digo, catequesis, se está trabajando constantemente allí en la parroquia. Sí, las chicas que dan catequesis tienen el día viernes distintos grupos en la parroquia. Bien. María Teresa, bueno, conocer un poquito también las obras, si se han hecho nuevas obras. Recordamos el año pasado el tema de techo, que era una preocupación que tenían ustedes dentro de la parroquia, ¿no? Sí, el año pasado, justamente para la fiesta del 30 de agosto, hicimos el cambio del cielo raso, que bueno, quedó muy lindo. Cambiamos por otro material un poco más limpio, más lindo. Así que, bueno. ¿Cuándo su resultado, digo, no hay filtraciones? No, no. Aparte es distinto el material que pusimos, porque también es para eso. Como tenemos techo de zinc, las posibles filtraciones que tenga una capa que desliza y, bueno, otro material, un poco mejor. ¿Todo con inversiones propias, de la comunidad, de trabajo? Sí, la ayuda de la comunidad y alguna que otra entidad que le pedimos siempre es colaboración. Perfecto. Por último, ¿horarios de misa, los días para recordar a la comunidad y a la gente que la... Bueno, como te dije, no tengo el programa todavía de parte del Padre David. Nosotros ahora tenemos misa los domingos a las 9 de la mañana. Y después, bueno, la novena te pasaré el programa correspondiente cuando así me lo den. Gracias. 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 Gracias.